1, 2, 1, 2, 3 Esto que yo escucho un quinto llamando Mi guagombo Ay, mi herida está tocando La perfecta acompañando Qué rico A ti te conviene Oye, bien lo que tiene Mi guagombo Ay, mi herida está tocando La perfecta acompañando Qué rico Y yo te lo traigo para ti Mi hijo llama Y dice así Escúchalo Sonar A ti te conviene Oye, bien lo que tiene Mi guagombo Olivera está cantando Valgueri está en el piano Qué rico Oye, bien lo que te conviene 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 Buenas noches, Cali, ¿cómo estás vigente? Oye, lo que te conviene Sí, Palmieri con la perfecta Oye, lo que te conviene Y Olivera te dice presente Oye, lo que te conviene Con el sabor de la perfecta Oye, lo que te conviene No aguanto coronillares Oye, lo que te conviene Tiene que bailar la compa de la clave Oye, lo que te conviene Cali es Cali, lo demás es lo demás Oye, lo que te conviene Oiga, mire, ve a Cali en Cali, señores Oye, lo que te conviene Del puente para allá, Panchito Del puente para acá, Cali Oye, lo que te conviene Y ahora que estamos en salsa Y ahora que estamos en salsa Oye, lo que te conviene El guapo en cuenta caliente Oye, lo que te conviene Vengo cantando sabroso Oye, lo que te conviene Oye, lo, oye, lo, oye Oye, lo que te conviene Ahí, te lo dije que veníamos Poco Chemi, Orlando Véquez del Pocón Este es para ti, Cali, con amor La ciudad rumbera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!